Se frotan las manos de nuestros adversarios, por ejemplo, los que no pudieron seguir con el negocio del aeropuerto de Texcoco. Los que nos vamos a entender con las empresas contratistas, además no son muchas las que están trabajando en el lago de Texcoco, son como cinco. Voy a hablar con los empresarios para garantizarles que van a seguir vigentes sus contratos. Si se decide, por ejemplo, por los Andalucía, pues la misma obra que tienen ahora asignada en Texcoco la van a hacer. Nada más que en Santa Lucía. Lo mismo los inversionistas. ¿Quién respalda, quién avala esos bonos? El gobierno. Además, están muy asegurados porque esos bonos se pagan, se respaldan con lo que se le cobra al usuario en el aeropuerto. No hay ningún problema. Pues quisieran que no hiciéramos el aeropuerto de Santa Lucía. Pero ¿cómo no se va a hacer el aeropuerto de Santa Lucía si no se viola ninguna norma y se está llevando a cabo todo el procedimiento legal? Claro que hay intereses, pero yo espero que sigamos avanzando. Canceló la construcción del aeropuerto de Texcoco por razones técnicas, económicas, ambientales y por falta de transparencia.